Tras el fracaso que significó quedar eliminado de la UEFA Champions League, en la Juventus no se quedaron cruzados de brazos y el sábado hicieron oficial la destitución de su director técnico Maurizio Sarri. A pesar de llevar a la Juve a un noveno título consecutivo de la Serie A, esto en su primera temporada, Sarri pagó el precio más alto luego de caer en la Serie Octavos de final ante el Lyon. Sarri llegó al equipo el año anterior para comandar la temporada luego de la salida de Maximiliano Allegri. El camino se veía bien ya que la Juventus comenzó la temporada con una racha invicta de 14 partidos en el campeonato italiano, pero las derrotas en la Copa Italia y la Supercopa socavaró la confianza en Sarri. Mientras que la mala forma desde el reinicio de la temporada hizo que la Juve se aferrara a la carrera por el título por solo un punto ante el Inter. La vequia señora no tardó mucho en anunciar el sustituto de Sarri. Ante la sorpresa de muchos, designaron al brillante exfutbolista Andrea Pirlo como nuevo timonel bianconero. Pirlo, de 41 años, firmó este sábado un contrato hasta el 30 de junio de 2022 y dirigirá a la Juventus para las próximas dos campañas. Será su primera experiencia como director técnico profesional tras haber colgado las botas en 2017, siendo jugador del New York City FC de la MLS. Hace tan solo una semana, había sido designado para comandar la Sub-23 de la Juve. Según la información difundida por varios medios italianos, la decisión de nombrar a Andrea Pirlo como entrenador del primer equipo la ha tomado personalmente el presidente Andrea Agnelli, quien prefirió descartar opciones que le iban a llevar más tiempo de negociación como Filippio Inzaghi, Zinedine Zidane o el argentino Mauricio Pochettino. En el cuadro William Connery, Pirlo estuvo cuatro temporadas como futbolista entre 2011 y 2015, ganando cuatro títulos de la Serie A, una Copa Italia y dos Supercopas. Además de ser su campeón de la Champions en el año 2014-2015, también en su etapa de jugador ha ganado la Champions con el Milan y fue campeón del mundo con Italia en 2006. También este lunes por la mañana se confirmó la primera salida del plantel, cuando se oficializó que Blaise Matuidi no continuará en el equipo. Según rumores, su destino podría estar en la Major League Soccer de los Estados Unidos con el Inter Miami. Además, en Italia se informa de un interés del Real Madrid por los servicios del argentino Pablo Dybala, por el cual los merengues estarían dispuestos a cancelar 100 millones de euros.